Un tatuaje temporal que nos dice cuándo debemos dejar de tomar sol. Como cualquier otro adhesivo, va pegado a la piel y a lo largo del día va revelando el grado de exposición que vamos teniendo. Su funcionamiento es autónomo y los valores se indican a través de los dos anillos que lo forman. El más pequeño indica la exposición actual de los rayos UV. Y va cambiando de color mientras que el exterior señala la exposición UV acumulada, que también va avanzando en el sentido de las agujas del reloj. Esto es una ventaja, puesto que no requiere estar conectado al smartphone para obtener alertas. Logic UV está aún en proyecto, así que si quieres saber más, ingresa a su web. Porque tener un tatuaje que te ayude a prevenir quemaduras es asombroso.